¿Qué os parece nuestra terraza? ¿De verdad vivís aquí? Es nuestro hogar. Es increíble. Pasad. Pasad adentro. ¿Están esperándonos, Amicia? Sí, volvamos. Este lugar es impresionante. Tendréis tiempo de sobra para explorar más tarde. Sí, ya vamos. Perdón. ¡Hola! Es enorme. Lo es. Y es solo una pequeña parte del palacio. Oh, ¿queréis dátiles antes de que os muestre vuestros aposentos? ¿Dátiles? ¿Qué es eso? Una fruta, Hugo. ¿Puedo? Adelante. Claro, pero con calma, por favor. Sí. Sé que todo es muy formal, pero aquí no soy su excelencia. Soy la madre. Soy yo misma, como debéis serlo vosotros. Sí. Durante los días de luz, la gente de la cuna se vuelve una. ¿Y bien? Reunidos en torno al... ¡Ja, ja! Un bombiván. Ten cuidado, tiene mucho sabor. Contadme, ¿de dónde sois? De Guyana. Huimos de la guerra y la peste. Vinimos aquí en busca de... una vida mejor. Y nos hablaron de esta isla. Hicisteis bien en venir. Sigamos. Estaréis destrozados después de toda esta aventura. Es maravilloso. Sí. Qué ganas de ver nuestro cuarto. Agnes, prepare una habitación para dos, ¿quiere? Desde luego, madre. ¿Es un mamá? No. Es simbólico. Y estos son nuestros jardines. Mi parte favorita. Impresionante. Al fin han limpiado las cubas. Sí. ¿A que son bonitas? Sois muy jóvenes para un viaje tan largo. ¿Dónde están vuestros padres? Mamá, no sé dónde está. Pero a papá lo mataron. ¿Quién es? ¿Cómo? Ah, Hugo. Víctor, no seas tan... militar. Ya sabes cómo soy. Vente conmigo, Hugo. Sí. ¿Ves esas plantas? La mayoría ni son de por aquí. Aún así, nos las arreglamos para cultivarlas. Y están muy bonitas. Porque ponemos mucho amor y cuidado. Somos como ellas, ¿sabes? Nos gusta el agua. Y necesitamos una buena tierra, amor y cuidados. Esta será vuestra tierra si deseáis echar raíces aquí. Pero claro, será la hermana mayor quien decida, ¿no, Amicia? Muchas gracias. Son palabras bonitas y sinceras. Permitidme que os enseñe algo. ¿Víctor? Claro, amor. Ven, Hugo. Aquí la tierra es fuerte. El hijo de las ascuas le insufla vida. Creamos los días de luz en su honor para que vuelva a nosotros. ¿Cómo se vaticinó? Con su madre y su padre. Y junto a la gente le rezamos, no cual Dios, sino como a un hijo sumido en el letargo. Lo amamos y lo veneramos para reavivar su llama. Amicia, mira en la piedra. Es el pájaro. Espera. ¿Quiereis rezar conmigo? Podéis hacerlo como prefiráis. Claro. ¿Hugo? Le rezaré al pájaro. Una humilde llama, como guía de noche, se alzará un sol, un hijo, repleto de luz. ¿Repleto de luz? Repleto de luz. Gracias, de corazón. ¿Nos vamos ya? Esto lo siento. Madre, ¿podemos dedicar un momento a rezar por padre? ¿Hugo? Sí. Claro, lo entiendo. Os espero. Venid cuando terminéis. Querido padre. Hugo, es tu pájaro de verdad. Fíjate bien. Oh, sí. Lo noto. Tiene el mismo pico. Y sé que lo es. Vale. Muy bien. Volvamos en ese caso. Y no se lo cuentes a nadie, ¿vale? Es nuestro secreto. Ya lo sé. ¿Todo listo para mañana? Sí. Las túnicas nuevas son preciosas. Será perfecto. Con permiso. Ah, ¿nos vamos? Sí, claro. Quería decir que agradecemos que rindáis homenaje al hijo de tan buena gana. Cada niño alberga el porvenir del mundo. Basta un niño para cambiarlo todo. Una gran verdad. Aquí está. ¿Vamos? Esto es demasiado. Tonterías. Sois invitados. Ya están preparando una buena cena. Una cena de verdad. Shh. Oh, os buscaremos ropa nueva. Habréis tenido un largo viaje. ¿Van a matar a Arnaud? Hugo. Será juzgado. Como todos los que hacen el mal. Y él lo ha hecho. Pero tendréis ocasión de testificar en el juicio si queréis. Pero basta de eso. Debéis descansar. Mañana podréis disfrutar de la cuna. Los días de luz son los mejores para ello. Gracias. Gracias. ¿Mi Lady? ¿Ves las camas? Voy a saltar en ellas. Sí. 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 Esta ropa es muy cómoda. Sí. Ven aquí, dormilón. Venga, solo es el sol. Mira, ven y asómate. ¡Vaya! Es... Sí, es... ¿Como un sueño? Con miedo. Justo como en mi sueño. Venga, comamos algo antes de salir. ¡Vamos! ¡Yu-hu! ¡Pero qué bonito! ¿Podemos jugar? Oye, hay que descubrir por qué soñabas con este sitio, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen día hace para explorar! ¡Sí! Exploradores de islas. Primero, a buscar la salida. ¡Vamos! 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 ¡Mira eso! ¡Es enorme! Sabes que cuento contigo. Si ves algo... Sí, los ojos bien aciertos. Abiertos. Es los ojos bien abiertos. ¡Oh! ¡Pero se me secarán! Bueno, puedes parpadear. Este sitio es impresionante. ¡Es enorme! Podríamos perdernos. Podría acostumbrarme. ¿Serías una condesa? No. Demasiadas responsabilidades. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Hoy va a hacer mucho calor. Tienes razón. No me gustaría tener que llevar puestos... ¿La salida es por ahí? Supongo. Preguntémosle al guardia. Sí, eso he oído. Más vale preven... Hola. ¿Podemos salir? Claro. Disfrutad de los días de luz. ¿Dormisteis bien? ¡Sofía, hola! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo. Me despierto, observo e intento sacarle miga. Así descubrí que Arnaud está en la cárcel. Sí, el bastardo nos traicionó y además puso a Hugo. ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? ¿O acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? No bromeo, Sofía. Arnaud será tu amigo, pero casi consigue que nos maten. Y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa. No me dan igual ellos. No me arrodillo ante nadie, Sofía. Ni condes, ni reyes, ni nadie. Solo me importa él. Vaya, he tocado fibra. Estaba de broma. Es que me gusta saber quiénes son mis amigos. Y me gusta lo que oigo. Vamos, demos un paseo. ¡Sí! Esta mañana he estado dando un paseo por ahí. ¿Sabes ya dónde vais? Aún no, no. Tómate tu tiempo. Hace buen día, la gente se divierte, hasta los guardas son majos. Por eso no estamos aún en la cárcel. Calma, chico, calma. ¿No deberíamos ir ya a repartir? Aún tenemos tiempo. El festín es esta noche. Seguro que todavía no han empezado a cocinar. ¡Oh, un pájaro! Pues es verdad. ¿Es el de tu sueño? Casi. ¡Qué raro! Es como si estuviera observando algo. Ah, ¿una búsqueda del tesoro? ¿Ya? Bueno, a ver qué está mirando. Un sueño y un pájaro. ¿Eh? Hugo ha estado soñando muchísimo con este sitio, desde antes de llegar aquí. Y siempre había un pájaro. Claro. ¿Por qué no? ¡Ahí, estaba mirando a otro pájaro! Pues es verdad. ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo. Esto no se parece en nada a Guyena. Ni los olores. Sí. Huele a calor. ¿No hace calor en Guyena? No de esta forma. Te creo. ¡Gracias! ¡Me quedan pocas tejas! ¡Saludos! ¡Ah, hola! ¡Hola! ¿Listo? ¡Casi! ¡No quiero perderme la ceremonia! ¡Por el hijo! ¡Por la cuna! Está todo muy bien, pero... ¿la iglesia no lo considera herejía? Sí. Hay que ser conde para poder asumir ese riesgo. Esta isla es bastante remota. Supongo que eso ayuda. Y con oro es fácil hacer la vista gorda. ¡Otro más! Vaya, una gran familia de aves. ¡Hay que encontrar otro más! Imagina si llevase a un nido de verdad. No. Esto es importante. Tiene que serlo. Seguro que sí. Sigamos buscando pájaros. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Vaya, una gran familia de aves. Y, por el tanto, Gracias por ver el video. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hola. ¿Vais al puerto? No, que va. Ya fuimos ayer. Gracias. Quedémonos por aquí y echemos un ojo. ¡Arriba! Sí. Venga, sube. Ajá. Amicia, creo que no deberíamos estar aquí. Aquí podría haber algo importante, Hugo. Además, no hay nada más divertido que estar en un lugar prohibido. ¿De verdad? Lo dice en broma. ¿Verdad, Sofía? Eh... Claro. A ver qué hay dentro. Vamos a bajar. De acuerdo. Cuidado con esta caída. Sí. ¡Verdad! ¡Verdad! Todo duerme. Nada es estéril. Todo espera. No nacen los niños. Ya existe. Molinos de viento. ¿Podemos entrar? Claro. Vamos a ver. Dime. ¿Y esa fascinación por los molinos de viento? Son como gigantes con unas espadas escudo giratorias. Vale. Yo no veo más que molinos de trigo. Ya lo sé, Sofía. ¿Y esa manivela? Será un freno para parar el molino de viento. ¡Verdad! 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 Que me echabas de menos. ¡Verdad! Gracias. Tenemos que bajar. Muy bien. 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 Cuidado aquí al caer. Sí. Muy bien. 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 Es impresionante. ¿No pensaba que estuviéramos tan por encima del mar? ¡Qué extraño! Es una plegaria por la vida y los niños. ¡Ah! Algún día lo entenderás. ¡Mira! ¡Otro pájaro! ¡Mira hacia esas columnas! ¡Qué emoción! ¡Vamos a verlo! Dime que ya está. ¿Qué ves? Veo... ...columnas. ¡Es precioso! Buen hallazgo. ¿Es un... ...teatro antiguo? Sí. Y parece... ...importante. Veamos. ¡Mirad! ¡El pájaro! Y el... ...hijo de las ascuas. Quizás haya más bajo esas hierbas. Vamos a cortarlas. ¿Vamos a cortarlas? Se tarda mucho. Debería poder quitarlas todas de una vez. Sí. ...hé. Ó... ...că... ...un régul. ¡Venga! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué pena que no tengo una antorcha! Me libraría de esa maleza en un santiamén. ¡Es aquí, Hugo! ¡Tu pájaro nos ha guiado! La isla. Es un mapa de la isla. Es antiguo. Diría que tiene varios siglos. Parece bizantino. Hay muchas cosas así por aquí. ¡Mira, Amicia! ¡Mira el dibujo! ¿Qué dibujo? ¡El dibujo de la orden! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¿Qué orden? Una orden ancestral de alquimistas. Sé que no os oíste en el barco, Sofía. Hugo está enfermo. No es contagioso. Aún así, la orden quería encerrarlo para hacer lo que quisieran con él. Pero yo... No te doblegas. Entiendo. ¿Y qué habéis venido a buscar aquí? Algo que lo ayude. Es fácil. Si este símbolo señala zonas importantes... Ese de ahí... Bueno... Es bien fácil de encontrar. ¡Los dientes! Se llaman las madres. ¿Lo sabías? Eh... Un rollo, lo sé. Tiene sentido. Vayamos a visitar a esas madres. ¡Dientes! ¿Nos acompañas? Si queréis... Te lo dije. Os debo una. Pues vamos. Sí. Vamos a escalar. Las vistas desde ahí serán impresionantes. Vaya, qué ganas de llegar. Venga, sube. Ajá. ¡Mira! ¡Hay una casa! Sí. ¿Es una especie de... ¿Templo? Santuario. Creo que lo llaman así. Y ahora siento mucha curiosidad al respecto. Bien. Será nuestra primera parada. ¡Qué agradable! Vale. Un pájaro mágico, una antigua orden de alquimistas, el pequeño tiene visiones... ¿Qué más se puede esperar? La enfermedad de Hugo es... Especial. Nuestra madre es alquimista, pero no pudo hacer nada. Es como... Una maldición. ¿Quién maldeciría a un bebé tan mono? ¡No soy un bebé! Es el linaje. Se remonta al principio de los tiempos. No es justo, pero así es. Es real, Sofía. En Guyena, la Inquisición nos persiguió por esto. Llegamos por los pelos. Fue horrible. Mataron a todo el mundo. Vaya. Vale. Encontraremos lo que estáis buscando. Os lo prometo. Gracias. Eso es. El camino hacia el santuario. Vale. Hemos acabado aquí. Sí. Vamos. Va a ser un buen paseo. Os ha hecho una carrera. Con cuidado. No quiero que te hagas daño. Gallina. Gallina. ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando. No está tan alto como parecía. No te confíes. Aún no hemos llegado. Hay alguien mucho más cansado que tú. No me gusta la montaña. Tengo lo que necesito en el mar. A mí sí me gustan. Son grandes y altas. Y al llegar a la cima, eres grande y alto. Es que es la primera vez que escala una. Bueno, en ese caso, seamos altos y grandes. ¡Oh, qué calor hace! Mirad, ya casi estamos en el santuario. ¿Sabes lo que significa casi? Venga, merecerá la pena. Mirad qué tamaño tiene. Bueno, ¿qué esperáis encontrar ahí? Quiero ver el pájaro de verdad. O el árbol. O el estanque. Yo prefiero un elixir. Algo que te ayude, Hugo. Puede que el pájaro tenga uno. ¡Oh, agua de manantial! ¿Cómo puede correr con este calor? Cosas de niños. Y se duerme en un santiamén. Parece fresquita. Lo está. Justo lo que necesitaba. Oye, Hugo. Tienes la cara un poco manchada. Yo te limpio. ¡Guerda de agua! ¡No! ¡Eh! Contraataque. ¡Por los de Rune! ¡Vale, vale! ¡Me rindo! ¡Por los de Rune! ¡Me ha escalado por completo! ¡Gané! ¿Una marinera vencida por el agua? Me ha dado los ojos, ¿vale? ¡Lo he hecho a posta! ¡Ese es mi hermano! ¡Vaya familia! ¡Bien hecho, Hugo! Ya me vengaré. ¡Ese santuario es enorme! Sí. Debieron pasarlo fatal tallándolo. ¡Ah! ¡Cabras! ¡Hay mucha samicia! No tengas miedo. Prefieren comer hojas de olivo a niños. Sí, pero gritan. Estoy aquí. ¡Vaya! Nuestro fiero guerrero, ¿tiene miedo de las cabras? Son demasiadas. ¿Os dirigís al santuario del hijo? Pues sí. Me temo que llegáis tarde. Como veis, han cerrado la puerta para la ceremonia. Una ceremonia. ¡Ah! Habíamos venido aquí por el pequeño. Bueno, ese camino de cabras os acercará un poco, pero tendréis que verlo de lejos. El condi y la condesa están allí, y los guardias están tensos por el lío de ayer. No quieren gente desconocida por aquí. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Por cierto, si os encontráis con Tramontan, mandadmela de vuelta. Es una de mis cabras. Vale. ¡Buena suerte! Espero que no nos ataque. Nah, que es una cabra, no un lobo. ¡Pero gritan! Oh, eso sí. Pues han cerrado el santuario. Menuda suerte. Mirando el lado bueno, no se cierra un sitio si no guarda algo importante. Pues sí. Ahora siento más curiosidad. Escuchar. ¿Es la cabra que mencionó? Tramontani. Sí. ¿Estará dentro de la casa? Cerrada. ¿La ayudamos? Eso hacen los héroes. De acuerdo. Habrá otra forma de entrar. Aquí está. Deberías regresar con tu dueño. Cabras. De pequeña me pasaba horas mirándolas a los ojos. Es imposible saber qué piensan. Puede que no estés preparada para su sabiduría. No. ¿Cuál tienes tu pruebas? ¿No? ¿Qué es? No. Venga, hay que seguir. Pero, Tramontano... Sabrá volver, no te preocupes. Las cabras saben escalar. Ahora lo que importa es el santuario. Gracias por las ofrendas. Siento echaros, pero la ceremonia está a punto de empezar. Soldado. No importa. Comprueba que no haya problemas. Sí, ya tuvimos bastante violencia ayer. Al hijo no le habrá gustado nada. Venga, sube. De acuerdo. No os preocupéis. Bien. Vaya, gracias, Arno. Lo que me esperaba. Gracias. ¡Te subo! ¡Arriba! ¡Cuidado con esta caída! ¡Ajá! ¿Qué hacemos con las últimas ofrendas? Las dejamos aquí de momento. Las traeremos después de la ceremonia. Parece que les gusta su privacidad. ¿Cómo cruzaremos la puerta? No puedo atacarlos. Acabaríamos entre rejas o algo peor. Tengo un truco. El prisma concentra la luz. Puede prender la maleza alta y sale humo. Distraerá a cualquier guarda. ¡Hala! Probemos. Dime a dónde quieres que vaya el guarda. Entre la maleza. El hijo lo sabe. Sí, eso es lo más importante. Prueba ahí. ¡Ha funcionado! Genial. Moveos en cuanto se vaya. No durará mucho. Muy bien. Qué calor, ¿verdad? No habrá sido nada. Estos uniformes. Ya sabes cómo es el conde. Le gusta que sea formal. Ya. Pues la próxima vez pediremos hacer guardia cerca de las ruinas. Hay más sombra. Y me gustaría ver la profesión. Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. ¡Eh! ¿Humo? ¿De dónde viene? Venga, funciona. Nada de qué preocuparse. Sofía, nos diría bien tu truco. No va a tardar en arder. ¡Eh! ¿De dónde diablos viene? Siempre funciona. Otra vez, nada. Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. Sofía, ¿puedes usar el prisma? Vamos a capturar la luz. ¿Ah? ¿Ah? Hay alguien rondando por aquí. Avísame si ves algo. Lo ponemos muy fácil. ¡Seguro! ¡Atentos! ¿Hay alguien? Sigue desde la función. Rápido. ¿Ves algo? Lo ponemos muy... Lo ponemos muy fácil. Ese prisma es mágico. Sí, pero aún no hemos llegado. A ver qué se puede hacer. Nos facilitará las cosas. Vamos a trabajar. Creo que por aquí. ¡Hola! ¡Está muy alto! ¡Oh! Vaya. Pegaos a la pared y seguid. ¡Me estoy mareando! ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¿Estás bien? Ya está. Vale, vale. Vaya con tus acrobacias, chaval. ¡Quiero seguir! Sí, siga más adelante. Hemos llegado. ¡Por fin! ¿Estás bien, Hugo? Lo siento. Era demasiado arriesgado. Ya estoy mejor. Gracias, Sofía. No es nada. Solo era... mi mayor pesadilla. Vamos a andar un rato. Sobre tierra firme. ¡Oh! ¡Qué de flores! ¿Serán para la ceremonia? ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Rápido, me he cubierto! ¡Pronto! ¡Estad atentos! Armadura pesada. ¡Vaya! Arnón nos ha puesto nerviosos. Parece que nos estamos acercando. Pero no podemos dejar que nos vean. Nos matarían o nos echarían de la isla. ¿Han encontrado a más hombres de Arno? Ven, sube ahí. Aún hay más. Sofía, nos diría bien tu truco. No va a tardar en arder. No va a tardar. Es mucha seguridad para una ceremonia. Suele ser lo habitual cuando Arnón ha pasado por algún sitio. ¡Qué desperdicio de tiempo y de confianza! No siempre fue así. No siempre fue así. No siempre fue así. Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. Sofía. Nos iría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. Sofía, ¿te has enterado de algo de la orden durante tu visita? No. Solo el hijo, la madre y el padre. Quizás porque es muy antiguo. Quizás. Espera. ¿Qué es eso? Iré a echar un ojo. Sofía. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video